Parece que sabía Más el mundo es grande que el destino amante Alguien que me pueda amar Ya que terminamos solo restar el adiós final Un muchacho ser para merecer otro grande amor Un muchacho ser para merecer otro grande amor Parece que sabía, pues bien yo presentía Que todo terminó Y me convencí, pues al telefonear Que le gasté a contestar Yo nunca pensé que quien tanto amé Me pudiera despreciar Más el mundo es grande que el destino amante Alguien que me pueda amar Ya que terminamos solo restar el adiós final Un muchacho ser para merecer otro grande amor Un muchacho ser para merecer otro grande amor Ya que terminamos solo restar el adiós final Un muchacho ser para merecer otro grande amor 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 Quiero escuchar esa canción que añoró canción que ayer trajo un querer a mí Solo tengo ansiedad de encontrarla y escuchar tu cantar ya ni guitarra Toca otra vez, otra vez, ya ni guitarra Sueño que fue pasión y fe sagrada Castigo cruel si no la tengo más Nunca jamás habrá alguien Que me haga olvidar ya ni guitarra Nunca jamás habrá alguien Que me haga olvidar ya ni guitarra Ya ni guitarra Ya ni guitarra Ya ni guitarra Cuando yo pude ser motivo de tu amor Y llovieron lágrimas en mi corazón Es por eso que hoy Al dejarte siento que deja de llover Y de pronto sale el sol Todo vuelve a renacer Diciendo adiós a tu mal querer De tu motivo pronto me querrás contar Y con la lluvia Y con la lluvia sola te encontrarán Tú con la lluvia Tú con ella hablarás Tú con ella hablarás Y de mí solo te dirá Deja de llover Y de pronto sale el sol Todo vuelve a renacer Diciendo adiós a tu mal querer Dile pronto a la lluvia Dile pronto Dile pronto a la lluvia Dile pronto a la lluvia Te vas y de pronto sale el sol Todo vuelve a renacer diciendo adiós a tu mal querer Te vas y de pronto sale el sol Todo vuelve a renacer diciendo adiós a tu mal querer Te vas y de pronto sale el sol Todo vuelve a renacer diciendo adiós a tu mal querer Te vas y de pronto sale el sol Y tú una reina de madera un palacio azul Con mis manos te haría Si fuese ingeniero un gran buen te haría Que conduzca tu alma y lo cruzaría Dime que yo puedo hacer para nuestro amor Para que exista mi mañana sin pena y dolor Y si fuera un leñador un bosque encantado En tus ojos pondría yo estando a tu lado Y si fuese un médico con sabiduría El amor en tu corazón nunca faltaría Al ser carpintero y tú una reina de madera un palacio azul Con mis manos te haría De madera un palacio azul Con mis manos te haría De madera un palacio azul Con mis manos te haría Se la perdiste cuando diga Un poco más te haría De madera un poco como sabiduría Y yo no me lo que me lo que te haría Y yo no puedo hacer para ti Un poco más te haría Lavar mis manos, pero agua yo limpia no encontré Y busqué por todos lados, pero agua no hallé Y al final, desesperado, a mis manos en el barro las lave Todo está contaminado por la gente y la maldad Y aquel que busque agua, solo barro en todas partes allá Todo está contaminado por la gente y la verdad Y aquel que busque agua, solo barro en todas partes allá Y solo barro en todas partes allá Y solo barro en todas partes allá Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse Ni alcanzarse, pues aunque mi vuelo se detenga para amarte En tus brazos, ave de paso, me llamarás Según acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán Luego de volarme, detendré a descansar en el ocaso En otros brazos Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo Ave de paso, me llamarás Seguro acertarás Pues yo no sé si alguna vez me atraparán Y yo quiero volar por el mundo y recorrer Libre y sin pensar que tendré que volver otra vez Libre y sin pensar que tendré que volver otra vez Luego de volarme, detendré a descansar en el ocaso En otros brazos Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo Ave de paso, me llamarás Seguro acertarás Pues yo no sé si alguna vez me atraparán No sé si alguna vez me atraparán No sé si alguna vez me atrapará de tu abrazo Cuando hablo, te di sonrío Cuando hablo, te di sonrío, sonrío Porque estás siempre en mí Imagino que aún tú sigues conmigo Mientras tú, ¿qué harás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y quién hoy? ¿Y quién hoy? ¿Y quién hoy? ¿Te tendrá? ¿Te tendrá? ¿De quién serás? ¿De quién serás? ¿Cuándo hablo de ti? Me crees, me crees, yo me aferro con fuerza a esta mentira Porque dentro de mí aún vives, aún vives Mientras tú, ¿qué harás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y quién hoy? ¿Y quién hoy? ¿Te tendrá? ¿De quién serás? ¿De quién serás? ¿Y por qué? Solo sufro yo, ahora No, 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 no es culpa tuya No saber, no saber Que el amor no es tan solo un juego Que debemos jugarlo nosotros Cuando hablo de ti Sonrío, sonrío Pero ya no juguemos más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y quién hoy? ¿Y quién hoy? ¿Te tendrá? ¿De quién serás? ¿De quién serás? ¿Qué harás? ¿Y por qué? Voy vagando donde no me miran Y la lluvia me hace tirirá Veo como todos se retiran Al calor y amor de su hogar Pájaro nocturno Pobre vagabundo, seré siempre En la oscuridad marcho esperando Este sol que me calentará Y los uniformes esquivando Y los uniformes esquivando Que las leyes hacen respetar Pájaro nocturno Pobre vagabundo, seré siempre Veo que las lágrimas te brotan Para demostrarme tu dolor Y tus esperanzas ya se agotan Sin poder creer en nuestro amor Pájaro nocturno Pobre vagabundo, seré siempre Pájaro nocturno Pájaro nocturno Pobre vagabundo, seré siempre Más, sí, 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 siempre Más, siempre Más Son los celos que tiene Miguel Lo que han alcanzado Isabel Es la forma de ser de Isabel Lo que ya no soporta Miguel Miguel Esa vez perdieron su amor Miguel Esa vez ya juntos no están Ella vive pensando en Miguel Él se muere por ver a Isabel Ella piensa que hay otra Isabel Él se piensa que hay otro Miguel 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 Esa vez perdieron su amor Miguel Esa vez ya juntos no están Se ha marchado muy lejos Se ha marchado muy lejos Miguel Por su orgullo perdido a Isabel Y muy sola ha quedado Isabel Por no haber perdonado a Miguel Miguel Niños Miguel, Isabel, ya juntos no estamos Quedan ya muy pocas horas para estar junto a tu lado Y el momento que he esperado ha de llegar Será la hora del amor en que te podré besar Y que mía, solo mía, tú serás, tú serás mía Tan solo mía, sin nadie más Hoy aquí a mi lado, siempre estarás Pues te amaré, así, así, así te querré Mucho tiempo he soñado el estar junto a tu lado Y me siento como un niño al pensar Que entre mis brazos atenderé y por fin feliz seré Y que nunca de tu lado me iré No serás mía, aún tan solo mía Que no hay nadie más Y aquí a mi lado, que con toda noche prestarás Pues te amaré, a mí, a él Y me querré Y aquí a mi lado, que con toda noche prestarás Y aquí a mi lado, que con toda noche prestarás Y aquí a mi lado, que con toda noche prestarás Tú serás mía, aún tan solo mía Eh, eh, aún tan solo mía De nadie más Hoy aquí a mi lado, y siempre estarás Pues te amaré, así, así, así te querré Tú será fea Uuuhuuhu Uuuhuuhu Aunque pase el tiempo y tú no seas esta rosa que hoy perfuma No me abruma Pues las rosas siguen siendo rosas aunque el tiempo las marchite Siempre hermosas Yo te amaré toda la vida Aunque tu juventud no esté Y aunque estén blancos tus cabellos han de ser suaves y bellos Como hoy Tengo que pensar que en adelante yo tendré toda una vida compartida Junto a ti que habrás de ser la fuerza, el motivo y el destino El camino del camino que construiré para que subas hasta las nubes del amor Donde el tiempo se detiene y quedemos solamente Tú y yo Uuuhuuhu Aunque pase el tiempo tú verás que detenerte a mi antojo en mis ojos Pues serán los ojos del recuerdo con los que yo he de mirarte Y recordarte Y recordarte Yo te amaré toda la vida Aunque tu juventud no esté Y nuestro amor será una historia con palabras y memorias De un querer De un querer Hoy yo recuerdo tus ojos, tus manos, tu forma de mirar y amar Hoy yo recuerdo las horas tan dulces que pude a tu lado vivir Y hoy que ya aquí a mi lado estás Puedo sentir infiel cerca de mí como ayer Hoy yo recuerdo mi rezo pidiendo poder volver a estar En la soledad que nos brinda en ti Y en la soledad que nos brinda el amor Y en la soledad que nos brinda el amor siento vibrar tu ser cerca de mí Otra vez hoy yo recuerdo hoy mi rezo pidiendo poder volver a estar En ti Volver, volver a estar En ti En ti Volver, volver a estar En ti Volver, volver a estar Sí, yo lo sé muy bien, fácil lo eres tú, que yo lo sé muy bien. Sí, yo lo sé muy bien, que fácil lo eres tú, sí, yo lo sé muy bien. Pero un día encontraré tu manera de amar, y entonces tú verás que tu amor ganaré, que tus besos tendré y por siempre a tu lado estaré. Sí, yo lo sé muy bien, fácil lo eres tú, yo lo sé muy bien. Sí, yo lo sé muy bien, pero un día encontraré tu manera de amar. Y entonces tú verás que tu amor ganaré, que tus besos tendré y por siempre a mi lado estarás. Sí, sí, yo lo sé muy bien, que fácil lo eres tú. Sí, yo lo sé muy bien. Sí, sí, yo lo sé muy bien. 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 Y si no quieras volver a vivir, te amaré, aunque tanto sufrí por ti, aunque mejores te esperaré, porque en mi amor hay sinceridad, pero yo nunca, nunca podré traicionarte y te esperaré, y siente que me encontrarás. Te amaré, cuando quieras volver a mí, te amaré, aunque tanto sufrí por ti, aunque mejores te esperaré, porque en mi amor hay sinceridad, pero yo nunca, nunca, nunca podré traicionarte y te esperaré, extiéndete que me encontrarás, si que me hagas. Te amaré, cuando quieras volver a mí, te amaré, aunque tanto sufrí por ti, Te amaré, cuando quieras volver a mí, te amaré. Cantar yo te ofrezco, cantar gitano y flamenco, y cantar yo te ofrezco, cantar gitano y flamenco, Eres tú cual la diosa gitana que a mí me incita a avanzar Baila gitana morena tan llena de amor Deja tu alma que pueda soñar Baila moviendo tus manos de fuego que Muestran tu raza inmortal Tus cabellos al viento Tu pie golpeando violento En una hoguera de sangre y de fuego que Mi cuerpo quiere atrapar Baila gitana morena tan llena de amor Y deja tu alma que pueda soñar Baila moviendo tus manos de fuego que Muestran tu raza inmortal Ven a bailar, muéstrame el dolor que hay en tu corazón Castigado y sin fe Ven porque todo mi ser sufre y sueña Mi amor, mi amor, tienes tú Solo tú Prepara tu corazón Consejos te voy a dar Consejos te voy a dar Porque una vida decente no le hace mal a la gente Que vive en la disparada Con mucha prisa en su andar Observa tu alrededor Observa tu alrededor Verás a mucho sufrir Olvida un poco tus penas y tiendes una mano Como si fueran hermanos Y así vivirás mejor En andar en disparada Nos conduce hacia la nada Y en la prisa por llegar hasta la meta fijada Nos olvidamos de todo Que existen los buenos modos Que siempre es bella una flor Observa tu alrededor Verás a mucho sufrir Olvida un poco tus penas y tiendes una mano Como si fueran hermanos Y así vivirás mejor Prepara tu corazón Porque es tu noelca final Pero el premio al fin vendrá Cuando veas que la gente Quien duela a disparar Al fin se queda sin nada El aprecio de un amigo El perfume de un aflor El querer de una muchacha Son los tesoros más grandes Que con el correr del tiempo Con tu compás de conciencia La vida te brindará El andar en disparada Nos conduce hacia la nada Y en la prisa por llegar hasta la meta fijada Nos olvidamos de todo Que existen los buenos modos Que siempre es bella una flor ¡Guardami negli occhi! Non alzarli verso il cielo Quando dici E mi vuoi bene Guardami negli occhi Le parole son parole Ma lo sguardo E' più sincero Lo so, lo so I baci che mi dai Dicono me Molto di più Ma se tu puoi Guardami negli occhi Se ti chiedo Fino a cuando me amerai Se mi amerai Tu rispondes siempre Dolcemente Ma il tuo sguardo E' sempre assente Non dice niente Perché, perché Tu no mi guardi Vai La verità La leggero Negli occhi tuoi Un pensiero Un pensiero Nasi in me Forse tu sei qui con me Solo per un gioco Che per te Finirà Finirà Come on Come on You can play Un pensiero Un pensiero Nasi in me Forse tu sei qui con me Solo per un gioco Che per te Finirà 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 Guardami negli occhi Se ti chiedo Fino a cuando Me amerai Se mi amerai Tu rispondes siempre Dolcemente Ma il tuo sguardo E' sempre assente Non dice niente Perché, perché Tu no mi guardi Vai La verità La leggero Negli occhi tuoi Vergià ¡Gracias!